En Pichilemu empezamos la ruta de hoy. Como les decía, hoy día partimos la ruta desde Pichilemu. La idea es ir a Cahuil. Ahí adelante va Don Roberto con quien hicimos la ruta hoy día. Acabamos de almorzar y ahí está Punta de Lobos. Hacia allá vamos. Estamos en la Duque 200 NG. Como siempre se ha portado bien. Parece que estamos medio perdidos. Avenida Comercio. Y por Avenida Comercio salimos a donde nosotros vamos. Estamos en verano aquí en Chile. Hace mucho calor. Mucho calor. Un poquito de viento salió hoy. Pero está agradable el día dentro de todo. El chilemu es conocida como la capital de surf en Chile. De hecho el lugar donde vamos a parar ahora. Que se llama Punta de Lobos. Es súper atractivo. Don Roberto va en una Honda CV250 Twister. Se ve bonita la Twister. Mira la tienen con parabrisas. Bonita máquina. Y anda súper relajado. Me contaba Don Roberto. Porque me veía que pasaba cambio cada rato. Y yo le decía claro. Es que esta moto tiene los cambios muy cortos. Pero la moto del Novo. Los cambios son largos. Son ricos. Lo único que la mata. Es que no tiene ABS. Lo único. Cuanta potencia. Son muy similares. Pero siento como que esa anda más relajada. No lo sé. No la he manejado. Es lo que veo seguramente. Tuvimos la suerte en esta ruta. Que el día amaneció muy muy bonito. Es un gusto andar por acá. Miren aquí hay unos juegos. Un circo. Aquí hay un strip center. Bien bonito. Alto Mar se llama este strip center. Ahí están los juegos. Cueros. Artesanía en mimbre. Aquí tenemos otro strip center. Que se llama Boulevard. Está bien bonito. Está bien bonito. Ahí en Mainlu Burger House. Antes esto no había nada de esto. Pero cuando Michileu empezó a grabar este ritmo del surf. Se puso de moda. Punta de Lobo se puso de moda. Empezaban a construir todo esto. Bastante vientos así. Se levanta harta tierra. Se levanta harta. Hay que tener cuidado. Si ven en moto. Punta de Lobo se estacionan. Una vez. Hace muchos años. Vine. La deje mal puesta. Y el viento me botó la moto. Miren. Aquí es. Punta de Lobos. Miren donde llegamos con la KTM Duke 200 NG. Que todos dicen. No. Esa moto es chica. Esa moto no sirve. No anda. Bueno. No anda tanto la verdad. Pero te llega a cualquier parte. El asiento es muy duro. Eso es verdad. Es muy duro. Como se ven. Llevamos parabrisas. El parabrisas cubre el pecho. El viento llega directamente en la cara. Así que. Si le quieren poner un parabrisas a la moto. A las Duke. Sepan que. El que venden en Aliexpress. O el Puig. En Europa. Que no compran Aliexpress. Como se llama. Cubre el pecho. Pero no cubre. La cara. Llega de hecho el aire directamente del casco. Ven. Antes no había nada de esto. Ahora hay cafetería. Hay restaurant. Hasta carabineros. Ay miren. Que maravilla. Estacionamiento. Ahí está la playa de Punta de Lobos. Hay escuelas de surf y todo el tema abajo. Estaba buena esa. Car para el techo del vehículo. Miren eso que entretenido. Y esta es Punta de Lobos. Bajemos. Miren. Estacionémonos por ahí. No creo que nos digan nada. No estacionar ni detenerse. La verdad. Estamos en la verba. No me voy a sacar el casco. Allá está la... Si entramos por ahí vamos a ver las famosas rocas que hay. Al final nos pudimos bajar. Nos estacionamos donde no había que estacionarse. Con el objetivo único de que ustedes puedan ver esta punta. Que se llama Punta de Lobos. ¿Por qué se llama Punta de Lobos? En principio creo yo. Porque... Ahí hay... Unas rocas... Donde se suben los lobos. Y... Se puede ver eso. El sensor no lo marcaba como que estaba apretado. Porque ponía primero ahí. Porque hay otro sensor que es de la pata. Estas motos creo que dan un problema. Pero... Es que hay que pasarle un imán y se elimina la señal que dice que hay un problema. Oye cuando anduvo en la 250 que le pareció? Rápida... Corta... Incómoda... Lo que pasa es que uno a 5 minutos en una moto andando y ya está incómodo. En los primeros minutos los que la sienten distinta y que la fiesta mata... Si quieres seguimos hasta el próximo paradero y ahí la cambiamos. Se siente incómodo. Igual yo. Cuando uno se sube esta moto cuando yo la fui a buscar la primera... Porque esta moto ya la compré nueva. Después la tuve que vender. Después la recuperé. Pero cuando me la fui a comprar nueva y me subí por primera vez a ella. La encontré tan extraña la moto. Sentí que estaba como así. Si, si trataste de ver así. Si, si trataste de ver así. Entonces se puede conectar con los pies para afuera. Vamos a ver como andar en una Honda Twister. Ahí tengo otro video. Review de la Honda CB250 Twister. ¿y esta es la llave original? no, si la entregamos con una sola original mire desde el año 2017 que no me subo una onda twister si cuando tuve una cbx250 twister carburada no es lo mismo la otra era mejor pero el problema es que tenía carburador esa misma moto con esta inyección no, es que el motor no es el mismo ya es bien alta suena como moto grande veamos que tal claro es una posición mucho más relajada se me hace un poco extraña la moto la posición de manejo ahora ya como que me estoy acostumbrando pero al principio era como tan extraña ahora ya voy mejor pero claro es una posición mucho menos al ataque más relajada el panel el panel es más grande ya 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 es verdad tiene la bocina donde debieran ir los señalizadores igual es rica la moto vibraciones no sé cuando me subo a la duque ahí les voy a decir cuál vibra más se sienten unas vibraciones pero mínimas venía en cuarta ahora voy en sexta creo sí, ahí estoy en sexta vamos a salir quinta esta moto tiene seis cambios vamos a ir en quinta esta moto me contaba Don Roberto que esta moto tiene que cambiar la cadena puede que eso haga que vibre un poquito pero esta rica la moto para ruta esta super rica vamos en quinta seis mil revoluciones no sé si esta bien o esta mal vamos a pasar sexta miren que bonito ese este es el lago ven que es bonito este lugar esto ya es entre Punta de Lobos y Cahuil en la sexta región de Chile bonito bonito voy a llegar a Don Roberto Covarrubi andando en la duque hasta Cahuil pasemos sexta para que vaya más relajada la moto si, ya me acostumbré a la Twister me gustó la moto me gustó se la quiero devolver la verdad Cahuil, Bucalemu, Villa Esperanza nosotros vamos a Cahuil bienvenidos a Cahuil Cahuil se caracteriza principalmente porque hay salinas aquí se produce sal de mar es muy bonito miren, miren que lindo y sin querer queriendo dentro de este video salió un review de la Honda CB250 Twister on board que rico andar en otra moto igual voy en sexta creo moto va súper relajada bienvenidos a Cahuil lo único que esta moto no tiene indicador de marcha pero no es algo a morir según se acostumbra miren que bonito ahí hay una entrada de mar preciosa no se la quiere devolver no se la quiere devolver hay un encuentro de intermitente si, uno tiende a equivocarse un poco pero miren que bonito es Cahuil departamento piscina piscina alta vista cabañas casa del bosque me acostumbré a la Twister al principio era una posición que yo la encontraba que era súper súper extraña pero ahora encuentro que es súper rica la posición que bonito mira que bonito que bonito casa de las hadas miren esto la bodega la bodega de la sal la bodega de la sal ahora ahora miren que entretenido esto miren que bonito se chica la buque por detrás se chica la buque por detrás miren 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 Va feliz, don... Sí, esas son salinas, creo Sí, ahí están las salinas Va feliz, es la duque, don Roberto Esas son las salinas Ok Miren qué bonito el lago Miren qué bonito el lago Mira qué bonito Mira qué bonito esto La dejo en primera La dejo en primera Por si acá Las salinas ya las pasamos Sí ¿Qué le pareció la moto? Muy incómoda Muy incómoda No, no es incómoda por lo menos un rato El motor es más duro Sí El drag es blanco Sí, pero el motor es como que... Como que... Se nota que es más duro, pero no es que le cueste Lo menos es lo que yo anduve Pero... Es más duro Sí Es más... Un sonido como sonido Una vibración más suave Sí, es más dócil Al principio no sabía cómo ponerme Porque era como muy... ¿Para dónde me siento? Y después ya dije No, no se la quiero entregar Este es... Cawil Hay un botecito aquí Hay patos Cawil Cawil Cawil